La población afectada por las lluvias e inundaciones en las zonas declaradas en emergencia tendrían que recibir atención médica de manera gratuita en todos los establecimientos de salud del sector público sin restricción alguna. De acuerdo al decreto de urgencia número 006-2017, que aprueba medidas complementarias para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. Esta medida excepcional abarca todas las instituciones prestadoras del Servicio de Salud, públicas de las redes del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales, del Seguro Social de Salud y de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, tal como se señala en el artículo 3. La norma precisa que no será necesaria la suscripción previa de convenio o acuerdo o instrumento de similar naturaleza entre dichas instituciones para atender a las personas en áreas de emergencia, hospitalización y áreas críticas. Consulta externa y servicios de apoyo al diagnóstico, entre otros. Esto incluye la prestación de tales servicios en hospitales de campaña, puestos médicos de avanzada, módulos de salud o cualquier otra oferta móvil en salud que se ponga a disposición de la población afectada por las circunstancias antes señaladas. Este decreto de urgencia, al parecer, no se viene ejecutando en ICA. El concejal Víctor Tubilla, mediante el hilo telefónico, denunció en el programa ICA TV Noticias al día que en la región ICA se está haciendo caso omiso a este decreto de urgencia. Como ICA está declarada en emergencia, cubría toda la región de ICA. Estamos en declaración de emergencia y es más, estamos también con la declaración de emergencia sanitaria que ha sido ampliada. Entonces, decía que no se podían hacer ningún tipo de cobros. Por ejemplo, usted o yo, teníamos la situación de acudir a un hospital, a un centro, a una posta, tenían que atendernos gratuitamente. Y todos los gastos que rogase nuestra atención tenían que ser sumados y tenían que ser, de alguna manera, cobrados al ministerio. No es que se iba a perjudicar el hospital o el centro o la posta, sino que era el ministerio, como le digo, el que iba a desembolsar los gastos. A ver, he ido también al hospital ahora poco y no se aplica, todo el mundo paga normal. Definitivamente, definitivamente que están haciendo caso omiso a este decreto de urgencia. El 28 de marzo se publicó en el diario oficial El Peruano el decreto de urgencia 006-2017, donde usted tiene derecho a la atención gratuita en cualquier establecimiento de salud. De lo contrario, denúncienlo. Gracias. 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 Gracias.